O sea, misma lógica, ¿cada cuánto usted recomienda que las personas se realicen el testeo? Mira, yo creo que es importante, así como las personas se realizan un hemograma, un perfil lipídico, pasar el colesterol, debe estar incorporado en la mente que es un examen de rutina y por lo menos hacerlo una vez al año. Y si ha habido algún evento de riesgo, con mayor razón, a lo mejor adelantarlo. Pero por lo menos una vez al año. Si todo el mundo se lo hiciera una vez al año, yo creo que la pandemia la tendríamos controlada en Chile hace mucho rato. Doctora Fanny, ¿cómo está? Preguntarle por precisamente el test, si es que esto ha evolucionado. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi guagua, me hice un test de ELISA, que era el test que uno se hacía habitualmente para someterse a alguna cesárea, una operación, qué sé yo. Han ido evolucionando. Y lo otro, lo mismo en la línea del cargo, ¿no es cierto?, para la persona. ¿Están cubiertos o no están cubiertos ese examen en la salud pública, en la salud privada? Sí, sí, en la salud pública sí, pero igual es complejo, porque tú tienes que pensar que el test de ELISA que señala significa que la persona tiene que ir al hospital, tiene que ir al policlínico y hacer todo. Y tú te imaginas a un muchacho de 18, 19 años yendo a un policlínico, a un hospital. No, mire, tampoco vamos a cubrir la rueda. Los países que tienen controlada la pandemia, me refiero por ejemplo a Francia, Reino Unido, Estados Unidos, ¿qué han hecho ellos? Hay que seguir las iniciativas que ellos han...